Te voy a explicar por qué hasta ahora no has aprendido, por ejemplo, los productos notables. Y por qué te haces un lío. No me los he aprendido porque no me interesa. No me interesa. No los considero importantes en mi vida. Claro, es natural. Es decir, si yo conozco una rubia, me enamoro en una discoteca. Y me da el teléfono, ese número no se me olvida. No se me olvida. Me lo dice una vez y no se me olvida. Es imposible que se me olvide. Si a mí me gusta el baloncesto o el fútbol, me aprendo las alineaciones del equipo de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque me interesa y me gusta. Entonces, no es una cuestión ni de esfuerzo, ni de inteligencia, ni de... Es que no me interesa. Entonces, ¿me lo pueden explicar? Mil millones de veces... No, no entra, no. No lo dejas entrar. Y tú no lo dejas entrar, bo... Entonces, es una pérdida de tiempo y de fuerza. Hace algo que no te gusta. Hay que buscar antes una motivación para aprender algo. Pero si no, no sirve. Vamos, yo conozco mucha gente que hace carreras con unas notas buenísimas. Pero como no les importa lo que están haciendo, no han aprendido absolutamente nada. Tienen el título, pero no les sirve de absolutamente nada. Se han olvidado de todo. Y eso sí, el título les sirve, por ejemplo, para sacarse una posición y trabajar de profesor. Pues ya está. Pues están trabajando de profesor. No les importa. Tienen su sueldo. Y ya está. Y hacen su trabajo. Hacen las cuatro cosas que tienen que hacer. No les importa. Se revierte mucho en la motivación de los alumnos. Por eso tengo yo trabajo. Gracias a ese tipo de personas que, bueno... Que sí, hacen las cosas. Se olvidan y ya, bueno, ya... Ya algún día... Ya... Ya cobran y... Es lo que les interesa. Pero de acordarse de lo que han estudiado, cero. No se acuerdan. Entonces... Vamos a buscar alguna razón para que tú te aprendas esto. Porque si no, a mí me parece una pérdida de tiempo. Yo te digo, yo los alumnos que tengo por la tarde, pues es explicar las cosas un día, otro día, otro día, otro día lo mismo. Y algo se les queda y aprueban. Pero no les interesa en absoluto. Tienen otras cosas en la cabeza. Tengo un cumpleaños, tengo una fiesta, mañana es fiesta... 12, 13, 14, 15. De 12 a 15 años, normalmente están oleados por sus padres. No... Hay ciertos, ciertos algunos que sí. Pero un poco. Bueno, algunos sí, no tampoco. Entonces, y también se busca una motivación externa. Por ejemplo, que tengan un viaje o que tengan... Si hay una motivación externa no vale, porque no están estudiando para aprender. Están estudiando para ir al concierto de One Direction o al concierto de Auring. Entonces, claro, cuando no tienen esa motivación, ya no estudian. Entonces, son personas las que hay que meterle un tubo de dinero. Un tubo, uuuu, dinero para que estudien. Es mucho más fácil. Y como sociedad nos vendría mucho mejor si encontraron una motivación de algo que realmente le fuera... Le fuera... Importante para él. Para mí es tan simple como esto. Sé hacer algo. Estoy entretenido. Obviamente, me estoy haciendo productos notables. No me drogo. Obviamente, no te puedes drogar mientras estás haciendo productos notables. Aunque hay gente que tiene tiempo para todo. Sé hacer algo. Estoy entretenido. No me drogo. No me drogo. Y claro, a esas edades, o a otras edades, todo el mundo tiene una edad física y otra edad mental. Que no tiene nada que ver con la física. Que entiende que el premio es a largo plazo. Estamos acostumbrados a pagar algo. Hace un esfuerzo y que el premio venga inmediatamente después. Oye, aquí no. El premio es a largo plazo. Tan a largo plazo como que terminas una carrera y entonces tienes trabajo. Entonces, eso no es imposible de entender porque hay gente que vive al segundo. Si el siguiente segundo voy a tener un premio o algo, si no, no. Y luego pasa lo que pasa. Entonces, si tú no tienes esa motivación, dímelo porque yo no te voy a explicar esto siete veces. La vida son muchas cosas. Esto es otra cosa más que... Deporte, familia, los amigos, estudiar, aprender, algo nuevo que te guste, una afición. No, yo que sé, hace windsurf. Cualquier cosa. No es una cosa ni es la otra. Todo contribuye a que una persona sea feliz. Pero por lo visto esto hace infeliz a la gente. Esto hay que quitarlo. Eso no... No. No es que el esfuerzo es que merece la pena. Claro, pero lo que nadie quiere hacer es el esfuerzo. Tú quieres el diez sin esforzarte. Las cosas no funcionan así. Y parece que hay gente que sin esforzarse le salen las cosas. Mentira. Para que tú no vayas el esfuerzo que hacen. Entonces, ah, pues ese sin esforzarse ha conseguido todo eso. Algo habrá hecho. Para que es preferible ver que pensar que hay gente que tiene superpoderes y que le sale toda la primera. Y no es verdad. Mejor llevan muchos años esforzándose para que las cosas le sacan así. Pero eso no se ve. Uy, ese es un monstruo, ¿no? Pero no se tira hasta las cinco de la mañana en la biblioteca estudiando. ¿Qué lo hace? Entonces...